... Este señor tiene 97 años y una historia muy grande en el fútbol argentino. Ahora parece estar de moda puntualmente porque hay una discusión y una pelea que resulta casi interminable entre quién hizo más goles, si Palermo lo va a superar o no lo va a superar, pero me parece que eso es anecdótico al lado de la historia grande de Francisco Pancho Barallo que está con nosotros. Estamos en su casa en La Plata. Es un placer estar con usted. Gracias por abrirnos la puerta de su casa, en serio. Un placer para mí. A esta altura de mi vida estar con todos ustedes es lo más grande. Lo mismo decimos todos nosotros que estamos acá. Ahora, a ver, hay una historia que mucha gente conoce, que es la vinculada a Boca, a tantos goles en la campaña de Boca, pero usted no empezó en Boca, ¿no? Usted empezó en otro lado primero. Claro, gimnasia. Usted jugó en gimnasia. Claro. Y salió campeón con gimnasia. En el año 29, sí, el campeonato estímulo que fue. ¿Cuántos años tenían el 29 cuando salió campeón? 19. 19 años. O sea que jugó con 20 años el campeonato mundial. El mundial, sí. Para los chicos que están mirando, el primer campeonato mundial se hizo en Uruguay en 1930. Ahí se inauguró el estadio Centenario, que todos conocen. Y la final del campeonato la jugaron Uruguay y la Argentina. Vieja historia de aquel partido que la Argentina ganaba 2 a 1 y perdió 4 a 2. Sí, pero yo le puedo decir que lo viví. Lo viví bien y me acuerdo. No quisiera acordarme de ese partido. ¿Ese es el partido que usted quisiera jugar de nuevo si se pudiera? Ah, sí, por eso. A los argentinos nos faltó ser guapos, porque el segundo tiempo nos ganaron de guapos. Porque ustedes ganaban 2 a 1. 2 a 1 fácil. Y le voy a contar, porque el segundo tiempo entramos a jugar y por ahí me da una pelota estable, me da una pelota y la agarro de izquierda y pateo con él mi vida y pega en la arista así del travesaño y sale para el guin izquierdo y patea el barista y la tira afuera, el gol. Era el tercer a 1. Y ahí me embromé la rodilla, porque yo no tenía que jugar, sinceramente. Yo jugué porque era muy chico y estaba solo, nadie me... hasta no lo fue a reír y todos me decían, no tenías que haber jugado. Pero era el afán, unas ganas, era un loco. No tenía que haber jugado. Y justo ahí, ahí, y pasé de guin. ¿Qué de guin? Tenía que haberme ido de la cancha, no servía mal. Lo que pasa es que no había cambios. Claro. Entonces se quedaba con 10 argentinos. Después le dieron uno al gallego Areco, que era un miedoso también. Monti, se caía un jugador, iba, lo levantaba. ¿Al uruguayo? Sí. Yo digo, pero Monti, que era un guapo, jugaba en todos los partidos, jugué con él y le decía, Luisito, me buscaba siempre, vení, Panchito, vení. Pero, ¿y cómo se achicó? Y digo, y este va a ser... Este no era Monti. Lorenzo Fernández, a veces cuando iba a agarrar la pelota, yo digo, Botija, te mato, largola porque te mato. Y me acuerdo que jugaba Andrade, Lorenzo Fernández y Gestido. Y Gestido oía lo que me decía Lorenzo Fernández. Y me decía, este pibe, este... Botija, me decía, Botija, vení, Botija, no le hagas caso a este que es un loco, jugá tranquilo, me decía. Le juro por Dios. Jugá tranquilo, dice. Pancho. Botija, dice. ¿Es cierto que antes del partido estuvo Gardel en la concentración argentina? Sí, porque yo me acuerdo que yo le dije a Gardel, Gardel, me acuerdo... Gardel, estamos diciendo. ¿Vos quién te crees que sos, Gardel? Gardel de verdad, estamos hablando. Le digo, estábamos en la reunión, y le digo, Gardel, venga, venga conmigo. Le digo, venga a ver cómo descansan Chividín y Aricosore, que estaban... Dormían con la camiseta argentina a la siesta. Para dormir, lo llevé a Gardel para que lo viera y se reía Gardel, ¿no?, porque le gustaba. Ahora, ¿sabe qué anécdota tengo de esa gira, de ese partido también? Un primo mío, Juan Zingoni, era el que hacía los partidos internacionales de gimnasia y estudiantes contra los uruguayos. Y ese día fue a Montevideo a verme a mí, mi prima. Y primero, antes de venir a nosotros, pasó por la concentración uruguaya. Pasó, ¿no?, y le dijo... Pasó y le dijo, ¿qué andás haciendo, Juancito, por acá? Vea, las palabras te cuentan. Dice, y vengo a ver a mi primo, a Baracho. Ah, dice, al primero que hay que darle y sacarlo afuera. Ahí es a ese. Y bueno, le pegaron. Al primero que hay que darle a esa. Pero no me lo dijo en el partido, me lo dijo después Juan a mí. Dice, claro, porque yo me metía. Yo fui suplente del seleccionado. Era Scopelli el titular de Inseiderecho, como se decía. Sí, sí. Y me pusieron a mí en el primer partido y quedé ahí, quedé porque... Por goles. Jugué bien, sí. Con Stabile me entendía bien, porque el que hizo los goles y jugó bastante bien en el Mundial fue Stabile. Fue el goleador del Mundial. Muy bien, y qué bien, sí. Y, en fin, por eso le estoy diciendo lo que pasó en ese Mundial. Yo a veces no me lo quiero acordar porque tengo que hablar mal. Se lo dijo a Francesco, que vino a mi casa. Yo a veces se me van las palabras. Le digo, pero no lo hago por mal. Después me arrepiento, ¿no? Le digo, pero nos dieron, le digo. Le dije, ¿cómo nos dieron? Le daban para atrás, el gallego a Rico Suárez se achicó, Monti se achicó, Pater Noster desapareció. Nadie jugaba el segundo tiempo. Nos hicieron cinco, nos hacían seis o siete goles. Ahora, Pancho, después de eso, después de esa mala experiencia, usted tiene la alegría de pasar a Boca. O sea, salió campeón con gimnasia. No toda su familia quería que usted pasara a Boca. Se tardaron un poquito porque pelearon, me acuerdo, porque no lo arreglaba mi papá solo, sino con mis tíos. No había representantes, ¿no? Sí, ahí sí. Pero era su papá y sus tíos. Y mis tíos. Había dos tíos míos que uno pedía cuatro mil, el otro cinco mil, el otro dos mil, ¿no? Y por ahí pidieron, dijo, no, dijo uno de mis tíos. Dijo, que nosotros queremos tanta plata. Dijo, no, dice, ya venimos para cuatro mil pesos, dijo la madre. En el año treinta, cuatro millones me dieron. Sí, sí, ah, bueno. Claro, yo no, mi papá no conocía ni lo de cien.